¡Suscríbete al canal! Para aquellos que necesitan ayuda para obtener aquello que quieran del juego y así poder disfrutarlo. Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en TrueScore, además de patrocinador del canal desde hace más de un año. Si os interesa, os dejaré links abajo en la descripción. Comenzando las noticias, tenemos este tuit de Destiny News Plus, tendréis link abajo en la descripción, en el que nos destaca cómo Bungie está buscando un productor ejecutivo para la IP de Destiny en particular. Y como veis, tendrá que encargarse de viajar a China para visitar a los anfitriones y a los socios, equipos. También tendrá que tener experiencia para trabajar con socios externos. Y también experiencia entregando juegos AAA o grandes juegos móviles. Así que lo más importante que podemos sacar de aquí, para empezar, es que probablemente estén desarrollando algún tipo o tengan la intención de desarrollar algún tipo de juego de móvil. Quiero decir, no creo que esto sea para otro Destiny, es decir, Destiny 3. No es la primera vez que escuchamos a Bungie a trabajar en algo respecto a móvil y también respecto a China. Os recuerdo que Netis, una empresa china, hizo una inversión de 100 millones de dólares a Bungie para desarrollar algo que aún no sabemos qué es. Podría ser Mater, podría ser esta nueva IP o podrían ser varias cosas. Pero ahí está esa conexión con China. Aquí podéis ver sus responsabilidades, habilidades requeridas y otras que estaría bien que tengan. Y bueno, si queréis verlo más al detalle, ya podéis pausar y checarlo. Pero está bien saber que están trabajando en eso. Recientemente, hace apenas unos meses, nos comentaron que pretendían expandir Bungie más que nunca. Están creando nuevas oficinas en Ámsterdam. También están desarrollando Destiny para otro tipo de medios. Esperamos algo similar a series o películas o algo por el estilo. Además también de desarrollar Mater y otra serie de IPs. No estamos seguros de qué están haciendo exactamente. Pero además de Mater, creemos que están trabajando en algún otro juego. Y como veis ahora, puede que también en algo pareciera un juego de Destiny en particular para móvil. Como veis, tiene que ver con Destiny. De cualquier modo, por otra parte, Bungie ha rellenado la marca, básicamente ha registrado la marca de Destiny 2, la forma final, Final Shape. Que es la expansión final de la saga de la luz y la oscuridad. Que será lanzada, ya confirmado, en 2024. Aquí podéis verlo. Toda la información que está registrada. Y sí, esta expansión se espera que sea lanzada en 2024. Para que os hagáis una idea, un resumen, tenemos la Reina Bruja en 2022, Eclipse en 2023, la forma final en 2024. Y una vez termina ese año, en 2025 no termina la cosa. Bungie ya nos confirmó que continuarán con Destiny de otro modo. Dijeron que no querían continuar con la historia para siempre. Vale, así que supongo que algo ya tendrán pensado. Continuando con las noticias, aquí de fondo en pantalla estáis viendo como Rich Tacos nos destaca una de las imágenes que vimos en la presentación de Bungie. Vale, y la verdad es realmente interesante. Justo cuando veíamos estas escenas os dije, tenemos que analizar cada uno de estos frames. Y algo interesante que pudo encontrar es esto de aquí. Vale, y es SIVA. Un icono SIVA que no hemos visto antes, vale. Junto con otra serie de ítems. Vale, tenemos aquí el martillo de demostración. Esto parece ser una moneda extraña. Esto también. No sé si quizás es el mismo trailer. No creo que se pueda extraer a mejor calidad. Vale, pero sí, o sea, esto definitivamente es actual, vale. Tenemos el martillo de demostración y esto SIVA. Entonces no sé si significa que este mismo año, es decir, esta temporada podemos llegar a ver algo SIVA. Si es algo SIVA, supongo que será un pequeño tease. O sea, Bungie nos confirmó 100% que retomarían la SIVA de algún modo. Vale, que regresarían con la historia de la SIVA. Algo nuevo. Vale, pero además también cabe la posibilidad de que se traten de la nueva incursión. O sea, perdón. La incursión renovada de la furia de las máquinas. Vale, estamos muy seguros de que o furia de las máquinas o la caída del rey será una de las próximas incursiones que regresen de Destiny 1. En este artículo de Gamepost dice, Bungie traerá de vuelta una de las grandes raids de Destiny 1 en 2022. Vale. Y no puede ser el fin de Krota porque eso es prácticamente un asalto. O sea, eso me lo paso cada año jugando solo al menos, ¿sabes? Y no tardo ni media hora en hacerlo. Así que sí, tiene que ser o la caída del rey o la furia de las máquinas. Y habiendo visto la imagen de antes, es posible que se trate de la furia de las máquinas que tiene que ver con la SIVA. Es posible que tuviera que ver también la caída del rey, ¿no? Por la temática de Sabazún, ¿vale? La colmena. Pero no sé qué tan bien estaría traer de vuelta esa incursión, ¿vale? Junto con todo lo que está ocurriendo. No sé si sería lo mejor. Así que ahí está eso, ¿vale? Lo importante es que regresará una de las incursiones de Destiny 1. Una de las grandes. Es decir, caída del rey o furia de las máquinas. Rápidamente quería destacar para vosotros esto que veis aquí, ¿vale? Y es un panel como los que vimos en Azote del pasado, ¿vale? Estos deberían abrirse y deberían permitirnos interactuar a dos guardianes. Uno en cada panel, ¿vale? Tienen que haber dos en cada uno de estos dos paneles. Y golpearlos al mismo tiempo para abrir las puertas. Parecen estar bugueados porque esta semana no hemos podido hacer nada, ¿vale? Pero es posible que necesitemos otra habilidad o desbloquear algo más dentro de este reino fragmentado para poder activarlos. ¿Vale? Los mantendré informados, actualizados. Pero si descubriréis algo, pues dejadlo en los comentarios también. Luego, ¿veis esto? Me pareció interesante. O sea, lo he comprobado justo antes en la campaña. De hecho, aquí tengo el vídeo. ¿Vale? Es justo después de que Sabazon os suelte la línea sobre la línea... O sea, perdón. Sí, bueno, la línea sobre la línea de la luz y la oscuridad. Que es muy fina y tal. Y nos dice finalmente que miremos hacia arriba. Y bueno, básicamente si te giras atrás, ¿vale? Y miras hacia arriba justo en ese momento, lo que ves es eso. Y desde esta perspectiva, parece uno de los ojos de Sabazon que vimos en Io. Esos ojos, por cierto, teníamos que destruirlos con Efigie Ruinosa. ¿Vale? El caso es que si entras en la sala es como que cambia la textura una vez lo miras desde este otro ángulo, ¿vale? A través de estas estrellas. Así que es interesante. No sé si es algún tipo de pista lo que nos dijo Sabazon de que miremos hacia arriba y que esto pueda tener algo que ver. De cualquier modo, no tenemos ni idea de a qué se refería exactamente quiénes podrían ser. Unos dicen que pueden ser los nueve. Otros dicen que podríamos ser nosotros mismos porque Sabazon es consciente de nuestro mundo real, ¿vale? Ha roto la cuarta pared múltiples veces. Podrían ser muchas cosas, ¿vale? Por ahora, ahí tenéis algo más de información, ¿vale? Decidme qué pensáis y continuaremos investigando. Por otra parte, súper importante. O sea, os lo comenté en el directo de este martes. Pero es que os lo tengo que volver a decir. Es muy importante. Todas, todas las piezas de la nueva armadura del estandarte de hierro tienen una ventaja única. Y ninguna armadura tiene ventajas actualmente. Esta es la única armadura con ventajas legendaria. Esta se llama Orgullo de Señor de Hierro, ¿vale? Y otorga la posibilidad de recibir prismas de mejora como recompensa al final de las partidas del estandarte. Cada pieza de armadura que equipes aumenta la posibilidad de recibir un prisma hasta un máximo de 4 unidades. Así que más te vale ponerte esta pinche armadura y ponerte a farmear prismas hasta que termine estandarte la próxima... O sea, sí, el próximo martes, ¿vale? En serio, me parece súper original esto que han hecho. Bueno, muy innovador porque llevaba mucho tiempo sin añadir ventajas en armaduras desde que lanzaron las de Gambito, si no recuerdo mal. Así que que sepáis esto, compartidlo con la escuadra, con el clan y aprovechadlo, ¿vale? Y también es importante de cara a lo que planeen hacer en el futuro, supongo que no serán las únicas ventajas que planeen añadir en armaduras. Así que veremos qué más nos traen en adelante. Ahora, ¿veis esto? Vale, o sea, vamos a compararlo con algo y os doy como dos segundos para que penséis que puede ser y... Sí, o sea, no sé si lo habíais pensado, pero es que es esto. O sea, es increíble. El otro día comparamos esta simbología con la piedra del filoso fuera, si no recuerdo mal, o del alquimista. De cualquier modo, además de esa relación, que sin duda es algún tipo de referencia, o sea, es igual, también tenemos esta otra, ¿vale? O sea, Eclipse encaja exactamente con este símbolo, literal. Así que creo que es muy interesante. O sea, no sé qué quieren decir con eso, por ahora, pero definitivamente encaja y me pareció algo que probablemente no mucha gente ha pensado hasta ahora. Aquí lo podéis ver. Luego, por otra parte, aquí tenemos esta imagen de Ciudad Unérica que es más que particular, ¿vale? Aquí podéis ver un espectro. O sea, sin duda es un espectro. Podría, o sea, no es casualidad, ¿vale? Fijaos en la forma que tiene, lo precisa que es, incluso en el centro. Y ahora, sabemos que el año que viene Sabazón va a lograr hacerse con los espectros, con la luz capturada de algún modo. Pero lo interesante, y que han destacado otros además, es que parece esta otra figura, esta forma de X, ser algo similar a uno de los dioses gusano. ¿Sabes? Como si lo estuviera consumiendo de algún modo o atrapando. No sé qué puede significar, ¿vale? Pero definitivamente esto es un pinche espectro. Y creo que es un dato muy interesante y muy curioso. ¿Vale? Si veis algún otro tipo de patrones de este tipo, ¿vale? O sea, esto definitivamente no es algo random, ¿vale? Esto es... Sí, esto es un espectro. Así que si veis algo más así, dejádmelo en los comentarios y sigamos investigando todas esas cosillas que aparecen por ahí. Bueno, ahora, quiero que escuchéis brevemente el final de tráiler de temporada... Bueno, de hecho este... Sí, bueno, es de los tráilers. Los tráilers de temporada de los perdidos todos terminan con cuatro notas, ¿vale? Que son exactamente las mismas que escuchábamos en la cajita de música que nos enviaron a los creadores de contenido. Y creo, bueno, creemos que eso probablemente signifique que ya ha comenzado año 5 en cierto modo. Cierto modo, o sea, no año 5, sino más bien como la historia de la reina bruja. O sea, definitivamente ha empezado. De cualquier modo, por si no lo habíais escuchado, os dejo oírlo. Justo al final que se escuchan esas pequeñas notas, pero están haciendo mucho que pensar a la comunidad. De cualquier modo, más noticias. Esto no termina. Luego, por otra parte, tenemos Ave de Guerra de Arrecife. Para que es esta pedazo de nave, es de las naves más guapas que hemos tenido nunca. La verdad, está realmente increíble. Y lo más interesante... Bueno, de hecho, lo más interesante es el diseño. Es de las más guapas que hemos tenido mucho tiempo. Pero, como veis, para obtenerla habrá que obtener una demostración de supremacía. ¿Vale? Y será un desafío semanal. Entonces, ¿tiene pinta de tratarse de que regresa supremacía esta misma temporada? La verdad, no sé qué otra cosa podría decir. O sea, podría ser. O sea, podría tratarse de un triunfo que se llame demostración de supremacía. Pero, por eso, parece tener que ver con supremacía. Además, es un desafío semanal. Entonces, no sé si podría ser uno de esos desafíos semanales de temporada. ¿Vale? Cada semana tenemos nuevos desafíos. Quizás la semana que venga supremacía tengamos ese. Y al completarlo nos recompensen con esto. ¿Podría ser? Boon ya ha dicho que pronto nos dará fechas de calendario. O sea, sí, no ha habido calendario hasta ahora, pero se supone que lo habrá. O al menos nos darán un mínimo de fechas. ¿Vale? También nos tienen que hablar sobre los mapas y modos de crisol. Algo más al detalle. ¿Vale? Así que una vez nos comenten todos esos temitas, supongo que nos confirmarán si se trata de supremacía o no. Pero, mi opinión, o sea, no se me ocurre otra cosa de la que podría tratar este desafío. Por otra parte, aquí de fondo en pantalla estáis viendo el nuevo subfusil excepcional que vendrá con la reina bruja. Por ahora, no sabemos qué hará, pero si os fijáis en el diseño, es muy similar a la reclusa. La gente, la verdad, en Reddit le ha dado muchas vueltas a esto. En mi opinión, no creo que sea tan necesario, pero como vi que le dieron tantas vueltas, quería compartirlo con vosotros. ¿Vale? Ya me diréis qué pensáis abajo en los comentarios. O sea, si fuera una reclusa, lógicamente es como la versión de la colmena de la reclusa. Pero, lo interesante es pensar qué hará, ¿vale? Y una de las ideas que tiene la comunidad es que quizás podría tener la habilidad que le quitaran a reclusa. Esa, por si no lo sabéis, es que cuando obtenías bajas de precisión aumentaba el daño. Y la verdad era muy notable. No, de hecho, creo que cualquier baja, aunque no fuera de precisión, aumentaba el daño de precisión. Al principio lo aumentaba todo porque estaba roto, ¿vale? Estaba mal hecha la ventaja, pero sí, esa ventaja incluso después de que la nerfearan, que la arreglaran, estaba realmente bien y estaría genial que un subfusil exótico tuviera esa ventaja. Además, también, como veis, incluyera un catalizador. Y el ornamento probablemente sea esto. Probablemente esta no sea la versión original, sino el ornamento, ¿vale? Igual que nos mostraron el de Sin Tiempo para Explicaciones el año pasado. De cualquier modo, ahí la tenéis por si no lo habíais visto, ¿vale? Y esta, por cierto, requiere la edición deluxe, ¿vale? Para poder obtenerla. No requiere esa de abajo, la cara a cara, pero como mínimo obtener la deluxe. Por otra parte, tenemos Orden de Alejamiento. Esta es la nueva pistola. Es, por cierto, de Stasis. Ya hablamos de ella y ya la probamos este martes en directo. La verdad que está genial, tanto para PvE como para PvP. Para PvE, sobre todo, si obtienes Sepulcro, que es la nueva ventaja para armas de Stasis, que congela, ¿vale? Que crea un cristal de Stasis al lograr bajas de precisión con el arma. Lo interesante de todo es el lore que nos trae, ¿vale? En el que Saladin se reúne con Valus Orok, ¿vale? Que es de... Bueno, supongo que uno de los asociados a Keitel, ¿vale? Porque definitivamente están asociados a Keitel, si os leéis la carta entera. No voy a leerla entera, ¿vale? No me quiero alargar mucho con esto. Lo que quiero destacar, sin duda, muy importante, es que menciona esto. Estamos rastreando los movimientos de las naves de la colmena cerca de la anomalía de Marte. Ahora, justo ayer hablamos de eso, ¿vale? Que en el tráiler había muchas pistas de que, sí, o sea, Ikora realmente está en Marte. Había un mapa de Marte desde este nuevo en el juego. El logo de la próxima expansión está encima de lo que antes era Marte. En fin, hay muchas pistas que nos indican que probablemente vayamos a Marte y esta es una más de ellas, ¿vale? Pero sí, o sea, el hecho de que haya una anomalía en Marte, y ya hemos hablado de ella desde Presagio, ¿vale? Realmente interesante, sobre todo teniendo en cuenta que Ikora está allí. Y no sabemos exactamente por qué fue Ikora allí. Actualmente sabemos que está bastante cabreada con lo que ha hecho la reina Marasov. Y también no sabemos qué ocurrirá con la vanguardia después de los ocurridos este año, ¿vale? O sea, están cambiando mucho las cosas. Y mira, la verdad, no voy a teorizar más al respecto hasta que tengamos más información. Pero sí, aparentemente la colmena está tramando algo cerca de la anomalía de Marte, y eso es importante. Terminando ya, tenemos este clip de JB3, ¿vale? JB3 es el man de los glitches, comparto de vez en cuando sus vídeos, y como veis ha conseguido infiltrarse en la cámara del nuevo fusil cetro de Ager. El nuevo exótico. Ahora no os voy a mostrar cómo lo hace, ¿vale? Es simplemente para que veáis el detalle de que se encuentra aquí, ¿vale? Y ya os he explicado que deberíamos terminar de obtenerla como en dos, tres semanas, ¿vale? Pero bueno, ahí podéis echar un rápido vistazo a la sala. Por cierto, al acercarte es como que aparece un escudo sobre ese otro escudo y te impide cogerla. De cualquier modo es un dato curioso que quería compartir con vosotros. Y luego, sí, espera, esto está demasiado amplio. Finalmente tenemos este TechBlock, ¿vale? Si queréis echarle un vistazo, tendréis link abajo en la descripción. No sé si Bungie termina de traducir estos TechBlocks, ¿vale? Creo que los anteriores no lo han hecho, pero si sabéis inglés podréis echarle un vistazo. Y lógicamente si os interesa la programación, ¿vale? Porque trata principalmente de eso. Y de cómo Bungie hace, depende de qué cosas. Este, en particular, trata sobre esto. Y bueno, si os interesa, como os digo, tendréis link abajo en la descripción. No creo que sea lo que más os importe, pero con eso terminamos por ahora. Como os he dicho, más tarde tenemos el Esta Semana en Bungie. Nos han adelantado que no habrán grandes revelaciones. Sin embargo, también os subiré las anclas ascendentes de Costa Enredada y alguna que otra noticia más que no me da tiempo de incluir en este vídeo porque son demasiadas, ¿vale? Así que no os lo perdáis. Checaos otros vídeos porque YouTube no los está compartiendo. Va fatal, ¿vale? Gracias por compartirlos. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!